Sí, se presentó un proyecto de modernización de la administración municipal en donde, digamos, resumido, se habilitaría al Poder Ejecutivo Municipal a firmar convenio con el Ministerio de Modernización y Planificación Estratégica de la provincia que es el organismo ejecutor de todo lo que es el plan de modernización de la provincia para acceder a los mismos beneficios que tendría la provincia y a los mismos sistemas tendríamos que firmar un acuerdo con ese ministerio en el cual se incluiría todo lo que es la digitalización de la administración pública municipal y lo que sería gobierno electrónico. ¿Qué significa esto? Que se realizaría el sistema de expediente electrónico, firmas digitales electrónicas, modernización de los sistemas de gestión del municipio y la parte del gobierno electrónico sería un poco lo que es el servicio al usuario, al ciudadano de acceso a sistemas digitalizados de gestión, de consultas, de reclamos para hacer un gobierno transparente, eficiente y rápido. Podrían hacer toda la gestión municipal desde sus casas a través de las diferentes apps que se desarrollan para lo que es gestión pública en cualquiera de sus niveles. Tendríamos que habilitarlo al Ejecutivo Municipal a firmar el convenio con el Ministerio de Modernización que ya tiene reglamentado todas las leyes provinciales que lo habilitan como organismo ejecutor de estos trabajos.